Caiga el 6, ya sacas tu probabilidad, que sería, por ejemplo, de una probabilidad de que salga el 12. Entonces, ¿cuánto es 6 más 6? 12. Entonces tu cantidad para la probabilidad sería un 6. Y así, consecutivamente, en cada una de las operaciones que él nos va a estar dando cuando tiremos del dado. Cualquiera del equipo puede jugar. Cuando ya haya 4 afuera, ahí es algo difícil de poder meter a otro al juego. Porque tenemos que llegar al centro. Gana quien llegue al centro. Ya hay 4 colores, el primero que llegue gana. Y, pues, además de eso, hay una cosa que es un poco difícil. En mi persona se me hace un poco difícil que cuando estamos anotando los problemas. Es un poco difícil entender como que sea un número par o impar. O que salga, por ejemplo, que tiene que salir o un impar o un par. O tiene que salir al mismo número un par y el impar. O a veces también se necesita, no siempre va a ser hacer una suma. Se pueden utilizar otras operaciones. Hay más varias. ¿Son las características de las determinadas de gestión a desnudar? Es lo que nos están haciendo. Es lo que en estos momentos estamos jugando. En la anterior clase nos habíamos quedado a la mitad. Porque ya se había acabado la hora. ¿Qué parece a ustedes aprender que van a sentir bien? Me parece la perfecta idea de esta secundaria. Se me hace muy buena idea el hecho de que estemos haciendo una actividad con simples juegos. Porque además de que nos enseñan a cómo jugar aquella actividad, nos dan un poco de conocimiento sobre aquel tema al que no le entendemos. Por ejemplo, en mi caso yo no le entendía esto. Hasta hoy le entendí. ¿Con qué? Con el juego. Yo no sabía qué, cómo se tenían que mover. ¿Se dejaba llevar por la teoría? Yo ya el profe le explicó. Yo me llevo más por la teoría. Pero el profesor, gracias a él, comprendo las cosas. ¿Por qué? Porque él me enseña de formas más sencillas a las que yo creo. Porque también me la complico haciéndolas a mi manera. Él me muestra cómo hacerlas tan más sencillo. Y pues, no le doy gracias a mi profesor, a quien nos está enseñando su materia. Muy buena materia. Lo felicito. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. También de todos los otros. Pues qué bonito, eh, amigas, amigos. Y la participación de este jovencito que me deja sorprendido. ¿Cuál es tu nombre, mijo? Soy Erick Emilio Enríquez González. La gente te quiere ver. Ahí está, Erick Enrique. Erick Emilio Enríquez González. Erick Emilio Enríquez González. Felicidades. Qué fluidez de palabra, eh. Felicidades. Enhorabuena. Pues ahí, amigas, amigos, a los futuros profesionistas de Pénjamo. Que así como este jovencito. Pues caray, este... Digo, me deja sorprendido. Qué fluidez de palabra. Qué dinamismo para expresarse. Y al igual que él, pues todos y cada uno de sus compañeros. Que aquí en la Escuela Secundaria Oficial del Estado. Miren, acá están las muchachas también participando. Participando en estas dinámicas. Hola, 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 hola. También van a participar. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para mi mamá. Claro que sí, mija. Ahí está, miren, ahí está. Ahí está. Y pues ahí el maestro, amigas, amigos, puesto, presto y dispuesto a, pues, seguir, seguir aplicando estas dinámicas con sus alumnos. Escuela Secundaria Oficial del Estado de Pénjamo. Siempre a la vanguardia en dinámicas y actualizaciones educativas. Secretaría de Educación de Guanajuato. Porque Guanajuato es grandeza de México. ¡Gracias! 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 Gracias.